La palabra, y lo vamos a intentar, yo lo voy a aceptar por estar en el espacio. Quiero dejar aclarado que nunca he sido candidato testimonial, como en un momento cuando la cosa venía en mal y se dio la directiva de que los intendentes fueran candidatos testimoniales y después ninguno asumió. Es decir, esa sonaría una política tan evidente que parecería que no hay que recordarlo. Y hay que recordarlo. De que hemos tenido los candidatos a intendentes, que los candidatos a intendentes eran el primer consejero. Después hacemos la escuela, hacemos la escuela ley, y bueno, ahora ya no es posible ese tipo de maniobra. Yo quería, con todo lo que se ha escuchado acá, voy a tocar tres o cuatro puntos, creo que son importantes para los vecinos oyentes que tenemos acá, que nos están escuchando. ¿Qué le van a decir a toda esa gente que hizo propuesta de construcción y que el arquitecto Terzaghi tenía parado los cajones, lo dejó públicamente, la segunda vez que lo digo, y decorado seis, siete, ocho veces, y si alguno le hizo una demanda, ahora que sale la luz de que esta ordenanza no tenía validez porque no estaba aprobada? ¿Qué le van a decir a la conducción anterior? Yo me hago esa pregunta, y los vecinos se van a hacer esa pregunta, porque evidentemente, algunos salieron favorecidos y otros lo ignoraron totalmente. Quiero decir que el arquitecto después, en su momento, sí que le preguntan. Y el otro tema que también he escuchado con el tema del código urbano, el agua, la cloaca, la cloaca y todo ese tipo de cosas, de que es un problema nacional. Pero no importa, quiero contar la historia porque la conozco de cerca. El agua y la cloaca las pidió el indetezco viviano para que la cosa quede clara y no esté confundida. Y hoy todavía no se pudo terminar, todavía tenía un problema de barrio por parte de la cloaca. Y de establecimiento, que tenemos sobre la calle Pateo, que todavía falta inaugurar dos módulos, cuando se inaugure eso, recién vamos a tener terminada la cloaca. Si no, es un cuento. Un cuento que le venimos acierto a la ciudadanía desde hace bastantes años, del año 1993, donde se visitó y el pliego de comisión de los gran aguas argentinas con un compromiso que los primeros cuatro años tenía que invertir con el 1 a 1, tenía que invertir 4 mil millones de dólares que después no lo invirtió y el Estado volvió a expropiar porque no se vendió nunca esa empresa. Se dio en posesión 28 años. Entonces, en 28 años, tenía que terminar, capital, ir a por los aires, todos los temas de agua y cloaca. Así que esto lo quería aclarar porque se manifiesta como un triunfo o algo que hubiera logrado otro cuando el iniciador de todo este tema fue el señor y compañero Alfredo Ramón Vivian. Esto para él viene bien claro para los oyentes. No nos conjuntamos. Lo demás, hemos sido continuadores de la política de acuerdo a los gobiernos de turno que todos hemos vivido. Hoy todavía tenemos el problema de la cloaca a pesar de que no arrancamos ni una, de que somos los organizadores, que el barrio que nació, que el barrio Villa del Carmen, que el barrio... No tenemos bomba elevadora. ¿Saben cómo se eleva la cloaca? Con bomba elevadora. Y hay que hacer inversiones para eso. Y hace falta de dinero. Y el dinero lo promete el Estado y a veces no lo da. A veces no lo da. A veces no lo da. Esto es lo que voy a aclarar porque parecería de que uno se olvida de que en el Código Urbano también se habló del tema. y entonces me parece una falta de respeto no recordar a don Ramón que peleó en su momento para que en el año 2012, que ya vamos a entrar en el 2013, hubiéramos todo terminado y todos los vecinos de San Fernando que tuviéramos aguas y cloacas. ¿Por qué estaba el aguatero? Teníamos el aguatero. El señor Ortiz, ¿recuerda? No. No.